Amigos, estamos de vuelta con las informaciones, continúa hoy la entrega de boletas para el aniversario 2019 de este grupo de medios telemicro y a partir de mañana viernes estarán realizándola también en otros lugares de la capital dominicana, pero hacemos contacto con Giseth Bueno, ya tiene los detalles en la siguiente historia. Así es, buenas tardes y desde hace tres días se están entregando las boletas para el aniversario número 22 del grupo de medios telemicro. Más de 10.000 boletas ya han sido distribuidas a los dominicanos que se han aproximado a las instalaciones de este grupo de medios. Desde las cuatro de la mañana de este miércoles, miles de personas se apostaron a las inmediaciones de este edificio para obtener sus taquillas. Invito a que vengan a retirar su boleta, que eso pasa rápido, la fila, eso es breve, aquí instantáneamente le dan su boleta. Quiero ver a Zion y Lenox. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿A quién usted quiere ver? Aquí queremos ver a la vieja Feba, vamos a hablar inglés. Este viernes, clientes Viva podrán adquirir sus boletas completamente gratis en la Plaza San Bill y el sábado en Occidental Mall. Con mucha expectativa, vienen a buscar sus boletas, vienen muy entusiasmados ya que se acerca el 20 de julio y hemos entregado en estos cuatro días que vamos más de 13.000 boletas. Bueno, Juan Ramón Gómez Díaz, en este día le doy muchas gracias a Dios primeramente porque usted se recuerda de la persona que siempre está con usted a su lado y siempre lo apoyan en toda esta actividad que usted hace y espero que yo tenga la oportunidad de sentarme cerca ahí de usted. No se apure que para allá vamos, la número uno. Recordar que este es un proceso sumamente rápido. Solo debes presentar la cédula, de inmediato se escanea el código de barras y se le entrega dos boletas por persona. En caso de los extranjeros, deben presentar su pasaporte. Es todo lo que tengo desde las afueras del edificio Telemicro. Retorno a los estudios. Muchísimas gracias Gise, todo el mundo contento recibiendo sus boletas totalmente gratis, solo trayendo su cédula. Señores, si tenemos una información que darles es que un fuego afectó hace unos momentos las instalaciones de un taller de tapicería ubicado en la calle Francisco Villa Espesa, en esquina Moca del sector Villajuana en el Distrito Nacional. Este incendio arrasó con la materia prima del lugar, sin embargo, no dejó víctimas humanas. Gracias a Dios. No parece un cortocircuito que se armó ahí. Eso estaba ya, ni siquiera que ese rancho estaba ya podrido. Los alambres, parece que se recalentaron y eso fue lo que pasó. Los alambres de esta casa, con el tiempo que tiene ya esta casa, que tiene más de 30 años, entonces los alambres ya pierden fuerza. Entonces, al estar quizá uno encima de otro, quizá se pela o se calienta y con la coche espuma provoca el fuego. El cuerpo de bomberos del Distrito Nacional y el Sistema de Unidad de Emergencias 911 acudieron al lugar para controlar la situación. Sin embargo, como ven, quedó totalmente destruido. Regreso la mole, Fran Mil Reyes está a que arde en las grandes ligas. De eso hablamos tras la pausa en las deportivas. No le cambie. Todo empezó en medio del frío de Alaska. Un dominicano descubrió su vocación y dijo, tenemos que hacer algo como esto en mi país. Y así empezó, sin ningún helicóptero, un sueño que se llamó Elidosa. Y de ese sueño nacieron varios servicios como Elidosa Excursions, Elidosa Charters y Aeroambulancia, convirtiéndose en el grupo de empresas de servicios de aviación privada más grande del Caribe y Centroamérica, que hoy se unen bajo un mismo grupo. Elidosa Aviation Group, la más grande y mejor del Caribe. Intégrate. Muestra con orgullo tu vocación de servicio al país. Participar en las elecciones es una gran experiencia. Yo quiero ser parte de la historia comprometiéndome con el proceso electoral. Di presente. Tú eres parte fundamental para lograr unas elecciones creíbles y transparentes. Da el paso y di presente, porque en el 2020 contamos contigo. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. A Tienda Max ha llegado una gran variedad de envases plásticos con unos precios que solo nosotros tenemos. 7 envases desde $75 pesos. Termo de agua desde $125. Vasos con chupetes desde $49 pesos. Jarra de agua desde $40 pesos. Organizadores desde $165. Organizador de cepillos $45 pesos. Termos de unicornios $70 pesos. Porta cubiertos desde $37. Palitos de tender ropa desde $40 pesos. Cajas multiusos con ruedas de diferentes colores desde $475 pesos. Ven a Max en Megacentro y ahora Max Moca, Max Navarrete y Max Punta Cana. Porque Max lo tiene todo. ¿Recuerdas cuando no había quien te ayudara en la carretera? Hoy, el programa de asistencia vial brinda ayuda gratuita a los conductores en las principales autopistas del país. 24 horas, 7 días a la semana. Juntos estamos transformando la República Dominicana en una nación más fuerte, productiva y con más oportunidades. El progreso se construye trabajando. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. En total, damos la milla extra por ti. En las informaciones deportivas, el club Mauricio Baez de Villajuana es el primer clasificado a las semifinales de baloncesto distrital. Pablo Luis Santana nos acompaña. Muy buenas tardes. Bienvenido. Hola, hola. Bendiciones. ¿Qué tal? Mauricio Baez ya cruzó una parte del río. Está en las semifinales, al igual que el club San Lázaro. San Carlos y Anabel, para el año que viene. Los Prados, para el año que viene. Vameso, para el año que viene. Pero la cosa se pone súper difícil en el grupo B, porque están Huellas, Rafael Varias, y también el conjunto del millón, que están peleando dos puestos. Veamos a continuación. En el básquet capitalino, el club Mauricio Baez de Villajuana, vigente monarca, aseguró su clasificación a las semifinales del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional, al vencer 94 por 78 a San Carlos, eliminado ya del evento. En otro choque, San Lázaro superó 91 por 75 a Los Prados, que quedó también eliminado. Y el torneo capitaleño, que se transmite por Digital 15, continúa este viernes, con partidos entre Mauricio Baez y Los Prados, a las 7 de la noche, y luego San Lázaro contra San Carlos. En la NBA, el centro español Marc Gasol, de 34 años, aceptó una opción de jugador para renovar por un año su contrato de aproximadamente 25.6 millones de dólares, y seguir con los actuales campeones de Toronto Raptors. Y será este sábado, cuando el boxeador nativo de Villa Duarte, Norberto Meneíto Jiménez, busque ante el inglés, Calip Jaffay, el título Super Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo, en una pelea que se celebrará en Providence, Rhode Island, según la empresa Schwam Boxing, que preside Bélgica Peña y que maneja al dominicano. Meneíto tiene récord de 29 triunfos, con 16 knockouts, 8 derrotas y 4 empates. En las mayores, el toletero palenquero Franmil Reyes, desconectó dos de los cinco gonrones de San Diego para llegar a 22 cuadrangulares en la campaña si los padres balearon 10 por 5 a los orioles de Baltimore. El nativo de San Juan de la Maguana, Sandy Alcántara, de 23 años, y que tiene la actual campaña foca de 4 y 6, efectividad de 3.51 y 64 ponches con los Marlins, se enfrenta esta noche a las 7 a los nacionales de Washington. En la Copa América 2019, Brasil juega esta noche a las 8.30 contra Paraguay en los cuartos de final. Siguiendo con el fútbol, el vicepresidente del Barcelona, Jordi Cardoner, admitió este jueves que el astro brasileño Neymar quiere volver a las filas del equipo azulgrana. En otra información, la Federación Internacional de Tenis anunció este jueves el cambio de formato en la Copa Federación, que del 2020 al 2022 se disputará en Budapest, Hungría, del 14 al 19 de abril con la participación de dos equipos. Y por último, con el objetivo de trabajar por el crecimiento, fortalecimiento e integridad de la mujer en el deporte y la sociedad, hizo su lanzamiento formal la entidad veterana hacia el judo dominicano, la cual estará presidida por Denny Cuello Feliz. Resultados de ahora en las grandes ligas, Metro 0 a 0 con los Phillies en la sexta entrada, Ranger 2 a 0 a los Tigres de Detroit en la sexta, Piratas 4 a 0 a los Astros y los Marineros 0 a 0 con los Cerveceros, Bravo de Atlanta 1 a 1, a los Cachorros en la primera entrada. Sin marcha, el mundo de las grandes ligas, seis partidos en estos momentos, las mayores. Interesante. Bueno, tenemos también informaciones de último minuto y es que sabemos el escándalo que hay del caso Odebrecht y de Punta Catalina de unos supuestos sobornos por 79 millones de dólares. Y es que hace tan solo unos minutos, pues la Procuraduría General, a través de su directora de comunicaciones, Julieta Tejada, informó que investigará si los pagos corresponden a sobornos adicionales Odebrecht. Esta dijo que, tal y cual han reiterado desde el inicio de la investigación, en caso de que surgieran nuevos elementos, el caso Odebrecht, se realizarían las investigaciones correspondientes con las consecuencias del lugar. Además, resaltó que ni las delaciones premiadas ni ninguno de los documentos solicitados recibidos por las autoridades de Brasil hasta la fecha contemplan, pues, precisamente pagos por sobornos de la termoeléctrica Punta Catalina, pero que de corresponder esta información a sobornos, actuarán con la misma determinación y responsabilidad. Ellos aseguran que el origen de las mismas, a los fines de verificar, estarán investigando si alguno de los pagos corresponde a los sobornos de 92 millones de dólares. Señores, en las informaciones del mundo del arte y los espectáculos, esta noche se celebran en el país los premios Q de la Música, que, por supuesto, serán transmitidos totalmente en vivo por aquí, por Telecentro. Paso contigo, Inmaculada, con los detalles. Adelante. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. La comunicadora Caroline Aquino conducirá a la ceremonia de los premios Q junto al artista urbano Mark Vick, quien se estrenará como comunicador este jueves 27 en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua a las 7 de la noche. El desfile de artistas e invitados especiales de la Alfombra Roja será dirigido por Harold Díaz, quien viene desde Nueva York, así como Jessica Pereira, Sandra B. Rocal, Alex Macías, Yamiles Valvé y DJ Joey Catador. La ceremonia será transmitida en vivo a través de Telecentro Canal 13, dando inicio a las 7.30 de la noche con la Alfombra Roja. Los premios Q tienen 10 años desde que se inició la primera entrega y se caracterizan por reconocer todo lo que concierne a la música urbana. Anoche, Romeo Santos recibió el aplauso de los mexicanos al presentarse en el reality show La Voz México de la cadena TV Azteca. Romeo llegó al inmenso escenario junto a su homólogo Raulín Rodríguez y cantaron a dúo el tema La Demanda, incluido en su último disco Utopía. Romeo ha merecido el reconocimiento de todos los dominicanos por apoyar y proyectar el género de la bachata y a sus exponentes en escenarios internacionales. A Frank Seara y Carolina Rivas lo une la pasión por la escena teatral y esta vez serán protagonista de la obra Los Monstruos, la cual estará en el Palacio de Bellas Artes del 12 al 14 de julio bajo la producción general de Juancito Rodríguez y la dirección de Indiana Brito. Y el maestro Dante Cucurulo es el director invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional en el concierto Clásicos Dominicanos del Siglo XX que se ofrecerá hoy en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito gratis. El concierto iniciará a las 8.30 de la noche y estará sustentado por composiciones de Luis Eduardo Mena, Enrique Mejía Arredondo y Luis Rivera, entre otros. Bueno y finalmente, con el objetivo de sensibilizar sobre el daño social que representa el matrimonio infantil en el país, se presentará esta noche a las 7 la obra Secreto a Voces en el Centro Cultural de Banreservas de la Zona Colonial. El montaje auspiciado por el Plan Internacional República Dominicana y producido por la Compañía de Teatro Alternativo. Es todo lo que tenemos por el día de hoy. Que pasen feliz resto de la tarde. Muchísimas gracias, Inmaculada. Para ustedes también, feliz resto del día. Así despedimos esta entrega de Noticias Telemicro. Será hasta mañana. Que Dios les bendiga a todos. Bye, bye.